En 1954, cuando el gobierno de Eisenhower hizo un golpe de Estado sobre el gobierno democrático Jacobo Arbenz, y ahí empieza la infiltración de Estados Unidos con el gobierno de Guatemala. Esto apenas tenía yo tres años. Ya en los 60, la situación cada vez se ponía muy difícil. No hay trabajo para la gente. Había secuestros que nadie sabía por qué. Ya en los 70, la gente empieza a organizarse para defenderse porque habían robado muchas tierras. El ejército estaba ocupando grandes partes de las tierras donde viven las familias mayas. Ya en los finales de los 70, masacre de Pansós, porque habían descubierto petróleo en esas tierras y hubo la primera masacre. Y así empezó. Entonces se vivió por 36 años de guerra, que se llama el conflicto armado interno. En los 80, cuando yo llegué en este país, tenía que decir todo, las masacres, las desapariciones forzosas, el envenamiento de agua, y el plan de tierra arrasada, que quiere decir matar a la gente con los animales, con las siembras. Y esto es lo que hizo Ríos Montt. Ya muchos gobiernos llegaron, pero la situación de Guatemala cada vez se empeoraba. Estuvieron viviendo más de 200 mil refugiados en México y muchos desplazados. Entonces nosotros logramos entrar en este país, pero no quiere decir que olvidé mi madre tierra, olvidé mi gente, olvidé mi... No, yo empecé a hablar, denunciar las injusticias que nosotros habíamos vivido.